Finaliza el partido en el Olímpico Pascual Guerrero en este debut de la América de Cali pierde 1 a 0 con águilas doradas en un partido aburrido, orsísimo, malísimo, chato, jarto, triste, frío, pírrico como digo yo, oiga habría que avisarle a los jugadores de la América o a todo mundo América que hoy el partido era de verdad, que hoy el partido era oficial ¡Jugadores! ¡Ey! El torneo empezaba hoy, no era un entrenamiento oiga, aburrido lo de hoy, la verdad por rescatar yo estaba pensando decir que en la defensa se vio algo de orden, que se vio algo de concentración que evidentemente el lugar de Boca Negra le mete disciplina y jerarquía y orden a la parte defensiva lo del gol del rival es increíble como todo mundo se queda dormido, sale a matar Graterol y bueno, nos cobran de la mitad para arriba nombres y hombres pero absolutamente inofensivos oiga, no le hacemos daño, pica más un ají de banano pues la verdad a mí me quedó faltando hoy, entendiendo que en el primer partido ver mucho fútbol es difícil me quedó faltando la parte de la actitud, oís yo siento que el partido hoy como que se jugó en el Polo Sur como que eran pingüinos ahí, helados, un frío yo aquí en la tribuna estaba con un frío nadie salió del molde, nadie intentó hacer un poquito más todo mundo con una pereza, con una pachorra de pronto a excepción de Jader que con su piquín y con su velocidad intentó hacer algo pero de ahí en adelante vuelvo y le repito, un momentico jugadores, jugadores, el torneo empezaba hoy el partido era de verdad y no de mentiras a los jugadores saben decirles, no, el mismo chip del año pasado cero actitud, cero garra, cero huevos, aburridos en la cancha Alex, mucho por trabajar mi hermano, mucho por trabajar pero a mí hoy por lo menos lo que sí me quedaron debiendo fue la actitud yo pensé que este equipo iba a salir hoy a comer, a matar, a romper, a pelear no papi, una pereza que vuelvo y repito jugadores, cuerpo técnico el partido de hoy era de verdad todo por mejorar no, que aburrido, nos vemos, chao chau